Música Victoriosa jornada de vacunación en toda Nicaragua. Jornada nacional que impulsa el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud, la cual tuvo como protagonista a las familias nicaragüenses. En este fin de semana entró en la recta final, el cual dio comienzo el pasado 22 de abril, culminando este domingo 12 de mayo. Fue una gran jornada de mucho compromiso, de mucho amor y con deseo de ayudar al pueblo de Nicaragua, atendiendo a muchos niños y adultos en cada localidad. Y estamos aquí en la jornada nacional de vacunación, el cual ha sido un éxito el que hemos tenido con esta vacuna. Han venido bastante concurrencia a solicitar vacunas, el cual ya todavía tenemos vacunas para seguir vacunando a nuestra población, a los niños y a los adultos. Aquí tenemos vacunas de polio, pentavalente, rotavirus, neumococos pediátricos y neumococos de adultos. Tenemos de té contra el tétano, también tenemos vacunas. Y han venido niños. A pesar de que se hizo una jornada casa a casa, en los colegios también, estamos vacunando aquí en el colegio José de la Cruz Mena. La jornada ha sido un gran éxito y gracias a Dios vamos bien. También la de la influencia, hemos estado vacunando contra la influencia. Aquí tenemos la de té, el cual se le ha aplicado a los niños y adultos conforme a sus edades. Tenemos la de MMR, que es al niño de los 10 meses en adelante hasta el año. Al año se le aplica esta vacuna. Aquí tenemos la de MMR, que se le ha aplicado a los niños menores de 5 años. Y tenemos también la rotavirus, que se le pone a los niños de 2 meses hasta los 5 años. A nivel nacional se aplicaron 1.241.710 dosis de vacunas, que protegerán a 894.586 niños menores de 5 años, niños de edad escolar, embarazadas, jóvenes y adultos mayores de múltiples enfermedades. También se suministraron 1.139.529 dosis de vitamina A a niños de 6 meses a 8 años y 1.074.000 dosis de antiparasitarios a niños de 1 año a 8 años. El compromiso de los trabajadores de la salud y de los brigadistas de cada uno de los barrios que apoyaron esta jornada nacional y a los padres de familias. Aquí como colaboradora, los compañeros, bien de toda la comunidad y de todos los pueblos nicaragüenses. Para las jornadas de salud, para todos los niños, todo esto viene producido y promovido por el buen gobierno que tenemos, del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. Esto solo se ve en los barrios porque el buen gobierno todo esto lo ha venido repartiendo desde que le están entendiendo. El único gobierno que nos ha dado todo esto es bien exitosa porque estamos todos coordinados, todos juntos. Y ahí como las hormiguitas jalando uno con otro, invitando a la población para que no se queden esos niños sin vacunarse. Porque usted sabe cómo estamos ahora, de tantas enfermedades, de tantas epidemias. Sí, ha cumplido pues, gracias a Dios todo. Esta jornada de vacunación fue una victoria de Dios, una victoria del pueblo de Nicaragua, de los trabajadores de la familia, porque vacunando es que se previenen las enfermedades, la muerte y, por lo tanto, se previene el dolor en la familia nicaragüense. En Managua y en todo el país, se llevó a cabo el cierre de la Jornada Nacional de Vacunación, en la que todas las brigadas de salud de los diferentes barrios de la capital pudieron cumplir con la meta del programa establecido por el Ministerio de Salud. Estas actividades se desarrollaron en un ambiente festivo en la que los niños disfrutaron de actividades recreativas. También tuvieron el acceso a las diferentes vacunas de forma gratuita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.